Ya no sé, lo único que decirles es que me voy a dar de la pipí. ¿Tienes que ir al baño? ¿No? ¡Ve rápido! Y mientras tanto, práctica y lava tus dientes. ¡Hazlo perfecto! La perfección no existe. Eres hermoso como eres, coraje. Con todas tus imperfecciones logrará lo que quiera. Te lo juro por Dieguito Maradona.